dijo que la siguiera y hola que tal mi gente espero que estén muy bien el día de hoy yo soy Fumal77 y sean bienvenidos a la zona X me parece que me conoces el día de hoy estamos continuando aquí en el modo pesadilla de Call of Duty Black Upstairs donde nos quedamos en el capítulo anterior donde nos enfrentamos a Sarah Hall y descubrimos que Motherfucker Sarah Hall es una como se le puede decir una diosa o no se que pedo la cosa es que ay cabrón zombies ok Motherfucker zombies tenemos que seguir siguiendo tenemos que seguir siguiendo si literalmente hay que seguir siguiendo a Sarah Hall tranquilo nos esta contando la historia y todo lo que paso y no se que pero esta muy interesante este pedo ok ya esta vamos a establecer nuestra munición ok 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 tranquila vamos tranquila a ver a ver a ver maldita diosa poticón ok tranquila mamu tranquila no te aloje no te aloje ok ok maldita diosa ok detuve todo el tiempo la diosa Sarah Hall la estamos siguiendo donde mi hielda está no se ve hasta donde nos quiere llevar por el que cargar ok 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 tranquilo tranquilo esto no me deja avanzar ya no a ver mi hielda mi hielda mi hielda de carga de carga ok ok elimina a estos zombies no 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 ok vamos acá con Sarah ok otra cinemática esta vieja se volvió acá elevó su su chaque a su cosmos su que y se volvió una diosa poticón ok 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 abrió una capilla más adelante Hall me dijo que la siguiera hasta allí pero para llegar a Hall antes teníamos que pasar por el tanque Tiger a ver oh puño de fe lo bueno que tenemos el puño de fe ahora eso si me gusta no 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 ah pero no me gusta eso a mi hielda perdimos el puño de fe tenemos que pasar por vamos ok tranquilo 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 ok 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 creo que es el instakill ok vamonos 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 a la mierda de aquí ok ok ah mierda no se te le cuenta un tanque contra tanque más zombies es igual a a mal muerto ok mínimo voy a hacer la pelota primero no puedo pasar y avanzar ok si podemos ok vamos normalmente vamos a lanzarle una guiana a ese tanque ok si wey si nos va a seguir atacando ya perdi a sara que sigamos que sigamos ok sara esta invocando un chingo de zombies ok ok mueran 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 a ver que camina a ver que camina el pedo es vamos a la iglesia vamos a la iglesia papus la encontré en la capilla intenté acercarme a ella pero deimos tenía otra idea estaba desesperado por separarnos y echarme de su mente él la quería y yo me estaba entrometiendo oh mi ala esto se esta descontrolando ok que coño es eso que clase de bug o destruye el ASPC ok un nuevo ASP ahhh déjame maldito zombie ok hay un nuevo ASP hecho no me gusta lo peor de todo es que ese ASP es invisible creo pero este es medio estupido y no lo veo no es que ahí esta no se si se acaba de buggear ah se buggeo el juego ok malditos bugs asesinos déjame en paz ok el poder de los bugs el poder de los fucking bugs ok aquí estaba viendo que destruyó mi alma aquí están las bazookas locas ok el peor es que los son los zombies m m m de esa clase de bug ok ok cuidado 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 me echaré un chumbre aquí cuida mole mierda gente esto no me gusta esta hardcore no es muy buena este ASP esta buggeado y aparte tiene un chingo de zombies miren ese ASP bug ok me estoy sacando al local ya lo desbuggeamos luego terciolito terciolito con todo un chingo de zombies donde esta la diosa apoticona ok no 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 ah oh casi muero ok el chiste es seguir avanzando ok ok cuidado cuidado oh mierda demasiado zombies y demasiado zombies es muerte ok ok sigamos avanzando nosotros dando vueltas no no hay que detenernos porque porque los zombies oh mierda el ASP nos esta atacando por todos lados mas los zombies y no puedo destruir zombies porque pues destruyo uno y despaunean y es es que estos zombies son demasiados 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 fastidiosos los weyes vamos a ver donde se ve a ver vamos a ver cambia la bazooka listo 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 oh my god bazooka bazooka loca bazooka loca mueren hijos de puta no 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 drop quiere ser metido unas espadas es el que salsala es el de la munición ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, huevo! Hay que enfrentarnos a Sarah Hall ¡Oh, mierda! Pero vamos a cambiar de arma Ok, gente, esto es Hardcore Vamos acercándonos a ella En la Google ¿No puede entenderlo? ¿Ya entendió eso? Los humanos están obsesionados con los principios y los finales Los viajes intermedios, los viajes antes y después Se convierten en relleno Intentó combatirlo Intentó combatir la voz de su cabeza Que le había dado el don supremo ¿El don supremo? Deimos la estaba controlando Renunciar al control es el don supremo El don supremo Libre de decisiones Libre de presión Libre de consecuencias Sus actos dictados para ella Con un fin superior Se le concedió el mayor don de todos Y lo combatió ¿Cómo osa combatir la voz de un dios? Ok ¿No ha dicho Shadow Man? Está loco No La humanidad está loca Ok Le pidió ayuda para encontrar a Taylor ¿A dónde fue después? Deimos necesitaba a Taylor Para abrir la puerta Así que debía saber cómo Debía saber qué planeaba Deimos Oh my god gente No sé si Sarah Hall murió ya O qué pedo Los acuíferos Ok no Aquí sigue Sara me dijo que esta era su fortaleza en la arena Su base durante años Deimos no podía acceder a la información de la estación negra de Singapur No podía localizarlo Se escondieron aquí Esperando la ocasión Ella me llevó allí Ok gente Sarah Hall Nos llevó Ok ahora vamos a ver ¿Dónde coño Despauneamos? ¿Dónde coño estamos? ¿Y qué coño tenemos que hacer? Vamos Let's go Ok Afuera los pernos se están alocando Tal vez Sarah Hall lo está pasando Ok no Hay algo que no entiendo Usted provocó esto Usted propició la aniquilación de la tierra Ok Aquí está Sarah Pero Deimos no lo estaba utilizando No era su marioneta ¿Qué saca usted de esto? ¿Por qué lo hace? ¿Es un simpatizante de los no muertos? No El doctor Salim no era un simpatizante Era muchísimo menos que eso Era muchísimo más insignificante que eso ¿Era? ¿Qué quiere decir con era? Ok gente La verdad Me impresiona el grado de delirio que ha alcanzado su mente Y el doctor Salim Había olvidado usted de este recuerdo Esto no tiene sentido Usted era un aliado Lo capacitó Lo liberó El doctor Salim no era un aliado Era una herramienta Un instrumento que yo permití Era un idealista, viejo Creía que podía mejorar el mundo Que yo podía salvar a la humanidad Que él podía salvar a la humanidad Creyó que yo lo había buscado para darle las gracias Yo, un dios Dar las gracias a un mortal Lo busqué para tomar poder de él ¿Por qué gente? Todavía se esconde de la verdad Corvus había sido destruido en Singapur Y yo lo necesitaba para abrir la puerta Por eso había mantenido a Salim con vida Trabajó con un colega Kruger Y me construyeron un nuevo Corvus En la sede de cual es el Censurich Uno que podía usar para abrir la puerta Así que ya no me hacía falta el doctor Ella sabía lo que se avecinaba Lo único que faltaba era su sacrificio Así se uniría a mis filas Y a la condenación eterna bajo mi mando Soy la salvación de la humanidad Doy un propósito a una especie perdida Que se merece mucho menos Yo soy Deimos Oh my god Maldito Deimos El árbol Lo he visto antes La entrada a Malum Dígame ¿Qué teme? No teme a los no muertos Afrontado dificultades insuperables Como si tuviera un instinto suicida Como si intentara escapar Será el fracaso La vida No Teme sus errores Su pasado Su mayor temor es el recuerdo Que va tras usted Usted esperaba su sacrificio Ella quería que yo lo impidiera Quería que acabara con él Que le negara la ofrenda Ok gente A ver Ahí están saliendo zombies Me hacemos Ok tranquilo Tranquilo Me hacemos No sé si se va Atacar al árbol Ok no A ver Primeramente Pues yolo Subamos Tanto llevamos de gameplay Gente Vamos a darle tantito más Porque este es un piso Un piso bueno Ok no pueden salir Oh mirenlo 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 Ok gente No sé que pedo tengo que hacer Que coños tengo que hacer Ahí está para spawner munición Eh A ver A ver Que coño No me dice que coños tengo que hacer Ok No sé si tengo que dispararle al árbol Mata chumbies Eh Dispararle a Sara No sale ya nada Salago Dispararle ahí No hay nada de mejora Ok tranquilo viejo Tranquilo No preocupéis No no me voy a quemar Ok no puedo salir Ok gente No sé que Con el cauce por aquí Pero no voy a morir Eso sí está claro Eso sí es lo que nos va a pasar No voy a morir Mata el sí Descarga 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 Aquí puedes desaparecer Arma Ok vamos a seguir Matando zombies Acá se está quemando más y más Ok ahí está el piso Mierda 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 Ok Ok voy a seguir Aquí Con munición Oh mierda 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 Pase Pase Ok no Un zombie eléctrico Ok Que coños Puedo subir No es verdad Es que Ostia tío Que tengo que hacer Que tengo que hacer Kante Esto no 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 me gusta Ok no Ok no Ok no Ok no Ok no Ok no Ok Cuidado 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 Vamos aquí en la coquita Vamos a seguir lanzando Con el árbol Con el árbol Ok Cuidado Cuidado Con su caso Algo no Algo Una señal Usted No se rendía No quería dejármela Ella se ofreció Le daría lo que usted quería La única forma de rechazarlo a usted Que hay que matar a Sara Era matarla Huevo gente Matamos a Sara A muerte de Sara Era hora de que se fuera de regreso a su mundo Ver como acaba ese punto Oh mierda Esto acaba Con su sacrificio Pero ahora estaba usted en mi poder Pasé de la mente de hola a la suya Lentamente me abriría paso dentro de usted Tal vez Sara le dijera quién era yo y qué planeaba Pero eso no importaba Porque ahora usted estaba en mi poder Oh no Y usted era un ser extraño Traté de tomar el control Pero algo me detuvo Algo Algo Me combatió Localizaron a Taylor Estaba retenido en las torres del Loto Dirigidas por un hombre llamado Hakim Un simpatizante de los no muertos Que lo sacaría a usted de El Cairo Le dije a Kain Que teníamos que darnos prisa para detenerlo Pero había algo que necesitábamos saber Las unidades de datos ¿Cómo sabía Kain que estaban divididas? ¿Fue ella quien separó las unidades? ¿Por qué? Dijo que había mucho que sabríamos a su debido momento Que confiáramos en ella Debíamos llegar a las torres del Loto Ok gente Cambiamos de Como Samantha Cambio De Stoffen Cambio con Samantha Ahora nosotros tenemos el poder de la diosa Poticona Ok me cae el hocico Ustedes como los demás Díaz Maretti Cole Taylor Fluyo por sus venas Tomo el control lentamente Pero usted Es más fuerte de lo que suponía Su resistencia es mayor Pero esto solo lo vuelve todavía mejor para lo que preciso Las torres del Loto ¿Qué pasó ahí? ¿Cree que lo ayudaré? ¿Después de esto? ¿Qué opciones tiene usted realmente? No es más que un veón en mi tablero No voy a entregar a la humanidad pero Seguiré su juego ¿Bien? Hablemos de las torres del Loto Ok Completamos una nueva misión gente Y estamos en Pues obviamente otra misión Llamada Las torres del Loto Egipto El Kaido Después de esta cinemática gente Nos quedaremos picados y emocionados Para el siguiente capítulo Ok Sin decirlo Kyro Hakim era el autoproclamado dueño de la ciudad vertical Ese cabrón era un maníaco Un simpatizante de los no muertos Que daba a Taylor un pase seguro de El Cairo a Zurich Khalil y el ejército egipcio acudieron para el asalto Si agarrábamos a Taylor Creíamos tener una oportunidad Acabamos con los hombres de Hakim Para llegar a Taylor Primero teníamos que matar al dueño Y luego ir a la estación de seguridad del piso Y bueno gente Después de ser la última esperanza para la humanidad Terminaremos el capítulo de hoy Esto está muy emocionante gente Y esperen el próximo capítulo En la misión Las torres del Loto Porque hasta aquí el capítulo de hoy gente Espero les haya gustado Y si es así un buen like Me ayudaría mucho Que suscriban por si no lo están Y que por mi parte es todo Yo soy Oxmal717 Y esto es la zona X Aquí en el modo pesadilla Nos vemos después Voy